Eres como un ángel que cae del cielo Te entregué mi amor, porque yo te quiero Amor, no me dejes, quédate a mi lado Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Te entregué mi amor, porque yo te quiero Eres como un ángel que cae del cielo Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Si algo te pasa, no sé lo que yo hago Hoy me encontré Te entregué mi amor, porque yo te quiero